Creemos y estamos seguros que la actuación del señor Dávalo no debe ser respaldada por la moneda. Llamamos al señor ministro vocero a que dé explicaciones ante el parlamento, ante la ciudadanía, diciendo por qué se le mienta a la ciudadanía, diciendo primero que es un protocolo y luego acá un funcionario de la propia moneda nos confirma que esta fue una instrucción del señor Dávalo. ¿Qué información tenía ese computador? ¿Qué tiene que esconder el señor Dávalo a la ciudadanía? No ha querido venir nunca a esta comisión, no ha querido responder cuestionarios. Va entre gallos y medianoche a declarar a Rancagua. La verdad es que nosotros queremos información y queremos que se deje de jugar con las necesidades de información que tiene la ciudadanía.